Hospital México construirá torre quirúrgica para atender creciente demanda. Hombres ocupan 75% de los puestos en cúpulas de los partidos políticos nacionales. Legislatura 2014-2015 fue la menos productiva de los últimos 25 años, revela Estado de la Nación. Hoy es miércoles 18 de noviembre y estas las noticias buenas tardes. La Caja Costalicense de Seguro Social apoya la construcción de un edificio de quirófanos del Hospital México para atender la creciente demanda de pacientes a la espera de una cirugía. Ya tiene 21 quirófanos, que serían los que se ha proyectado. La equidad de género es un concepto desconocido en las cúpulas de los partidos políticos. Una investigación del 21º Informe del Estado de la Nación descubrió que los puestos de poder en los partidos políticos son ocupados en tres de cada cuatro casos por hombres. Son procesos que llevan a veces hasta un año o más a los partidos políticos para poder conformar esas estructuras internas. El 21º Informe del Estado de la Nación también evidenció que la actual Asamblea Legislativa es la menos productiva de los últimos 25 años. Este documento analizó las primeras legislaturas desde 1990 y reveló que la 2014-2015 aprobó un total de 47 leyes, muy inferior a las 73 formuladas en el primer año de la administración de Miguel Ángel Rodríguez, el segundo valor más bajo de la serie histórica. Todos los bancos hablan de intereses. En el Banco Popular conocemos bien el tema. De hecho, somos el banco más interesado de todos. Nos interesa que los que sueñan con su empresa tengan apoyo, que las mujeres emprendedoras salgan adelante y nos interesa que las familias tengan techo. En el Banco Popular destinamos gran parte de las utilidades al desarrollo social porque no solo medimos los intereses con porcentajes, los medimos con el corazón.